Cuando el árbitro marca, final del partido, ganó Nacional de Medellín por la mínima diferencia. Fue a cabecear Lembo, no fue Curbelo, el centro para que la traiga, ¡el aso! ¡Gol! 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 ¡Tengo Nacional de Montevideo! ¡Apareció el sí! ¡Pierre nuevo! Tenía que estar el camerunés. Nacional de Montevideo, uno Atlético Nacional de Medellín, cero. Méndez, el Sengue Morales, la peina para Huevos y gana, tiene el segundo huevo, 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 huevo. ¡Qué sí, qué 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 no, qué no, qué no, qué no. Se queda con lo que era El segundo gol de Nacional, el segundo gol de huevo La luchó, la cuerpió, la ganó Y casi tiene el segundo El Totono Parece que Nacional de Medellín también quiere evitar los penales Ven al Cázar, ven al Cázar Para Hurtado, si gana, tiene el empate Que sí, que sí, que es el penal Penal para Nacional de Medellín, penal, lo tocaron a Hurtado Parece que Nacional quiere evitar también los penales Ahí, penal para el conjunto colombiano Sí, ahí va Morante ¡Gol! ¡Gol! Tenacidad de Medellín, Cimbrante, Sineider Cuando quedan 10 minutos Por ahora clasifica la final del conjunto colombiano Uno para Nacional Uno para Nacional de Medellín Lo hizo Morante de penal Acaba otra vez ahora con la pelota el conjunto Uruguayo meten para el Sengue Morales Ahí está ¡Gol! ¡Jol! ¡Gol! 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 sí, lo marca el cartel Méndez, cuando falta uno cuando clasificaba a Nassau de Medellín Méndez dice que por ahora y por Fox tenemos penales tenemos definición desde el punto del penal, en el partido de hoy lo ganó Nacional de Montevideo por 2 a 1, en el global han terminado empatando por 3 a 3 ahí va Neider Morante ¡Gol! de Nacional de Medellín impecable, la picó, Nacional por penales está ganando a Nacional de Montevideo 1 a 0 el primer Nacional de Montevideo, ahí va el Chengue, atajó el arquero atajó Velázquez notable Velázquez, se quedó con el primer penal por penales, está ganando el equipo colombiano por 1 a 0 es el segundo penal ¡Ramírez! ¡Gol! ¡Gol! de Nacional de Medellín que por penales le está ganando 2 a 0 2 pateados 2 convertidos Richard Morales pateó y atajó el arquero ahí va Camejo ¡Camejo! ¡Gol! de Nacional de Montevideo ahora por penales gana el equipo colombiano por 2 a 1 Morantes gol Ramírez gol Richard atajó el arquero Camejo gol poca distancia de Mosquera ahí va Mosquera se mueve Munúa va Mosquera ¡Gol! ¡Gol! de Nacional de Medellín que le gana 3 por 1 en penales de Nacional de Montevideo va a penalta una buena distancia penalta ¡Gol! 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 de Nacional de Montevideo por penales están 3 a 2 ahí va Velázquez ¡Gol! ¡Gol! con suspenso lo quería Pacini de Nacional de Medellín la bronca de Munúa que inmediatamente se levantó y pateó y pateó la pelota a la tribuna acá va el penal de Oscar Morales se ataca al arquero se acaba Morales ¡Gol! ¡Gol! de Nacional de Montevideo están 4 a 3 y ahora Totono Grisales tiene la gran chance de entregarle al conjunto de Colombia el pasaporte a la final si mete si mete Grisales Atlético Nacional de Medellín es finalista de la Copa Sudamericana en su primera edición le va a pegar esa pelota al Totono Grisales ¡Atención! Colombia ¡Atención! Medellín ¡Atención! Sudamérica Munúa quiere ponerlo en el río es el Totono Grisales en el partido en ese arco rompió el travesaño el Totono para el penal ¡Atención! Medellín ¡Atención! Colombia ahí va el Totono sigue gol Atlético Medellín es finalista ahí va el Totono va el Totono Grisales ¡Gol! ¡Gol! de Nacional de Medellín que es finalista de la Copa Sudamericana en su primera edición ahora espera por San Lorenzo ahora espera por Bolívar aquí en el Centenario ahora enmudecido el conjunto colombiano por penales acaba de transformarse en el primer finalista de la Copa Sudamericana